La verdad que estamos muy contentos. Finalmente, la presentación que hemos hecho para la no instalación del mercado de Hacienda en nuestro distrito de La Matanza ha salido una medida cautelar para que se suspendan todas las obras y la verdad que estamos muy contentos. Quiero decirle a nuestros vecinos de Villa Insuperable, de Tapiales, Madero, Tablada, Celina, Bonzi, sobre todo, que han trabajado tanto en este tema y Ciudad Evita, que por fin tenemos esta medida cautelar. La justicia ha hecho justicia, están paradas las obras del mercado de Hacienda, por lo pronto no podrá avanzar eso. Así que creemos que el conjunto de los vecinos de La Matanza, con su tarea de negarse a esta instalación, han logrado esta medida cautelar. Felicitaciones y este debe ser el regalo de fin de año para los matanceros.